Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Flashit, el espacio desde el que desde el grupo de propiedad intelectual y nuevas tecnologías de cuatro casas os queremos poner al día de las principales novedades que se han producido en las últimas semanas en nuestro ámbito de actuación. Bien, hoy como también es habitual vamos a tener cuatro ponentes que van a tratar una serie de temas para posteriormente una sección a través del profesor Peguera en la que analizaremos otras cuestiones. En particular pues empezaremos con Marta Zaballos que tratará una sentencia reciente sobre copia privada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que posteriormente Jorge Llevat analice una sentencia del Tribunal Supremo y una comunitaria sobre diseño y marcas, a la cual pues seguirá Carolina Urbano con también el análisis de una sentencia comunitaria reciente sobre obtenciones vegetales y en particular sobre el cálculo de caducidad respecto a infracciones continuadas. Por último, Janice Teindas pues tratará una cuestión de la que hemos debatido mucho en los últimos tiempos como es los límites del derecho a la intimidad respecto investigaciones periodísticas, siendo los papeles de Pandora el último ejemplo que encontramos. También, como es habitual, queremos que esta sesión sea lo más práctica posible para vosotros y por tanto podéis solicitarnos una copia de la presentación que hemos preparado para la sesión de hoy simplemente pidiéndola en la dirección de correo webinars arroba cuatrecasas.com. Hechas las presentaciones y la introducción, no me queda más que pasar la palabra para que empecemos con Marta. Marta, adelante. Muchas gracias, Albert. Como decías, yo voy a hablaros de las recientes conclusiones del abogado general Hogan en un asunto en el que el Tribunal de Justicia es llamado a analizar si las copias que efectúan personas físicas en un entorno digital y más concretamente en un entorno de computación en la nube están incluidas en el límite de copia privada y en caso de respuesta afirmativa en qué medida o cuál es el importe de la compensación que debería pagarse por este uso. Recordemos que el ya famoso límite de copia privada es una limitación al derecho exclusivo de reproducción de los titulares de derechos que permite efectuar copias de material protegido siempre y cuando se cumplan una serie sin autorización del titular de derechos, claro, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones y en todo caso sujeto al pago de una compensación. La controversia en este caso tiene su origen en la demanda presentada por Austromecana, entidad de gestión austríaca que entre otros gestiona el derecho de reproducción, Penteastrato, una sociedad domiciliada en Alemania que prestaba servicios de almacenamiento en la nube a los usuarios en Austria y que según ella misma define permite almacenar vídeos, películas o fotografías en un mismo espacio. De acuerdo con la primera, es decir, de acuerdo con la entidad de gestión, la remuneración en concepto de copia privada debería incluir también las copias que efectúen personas físicas en un entorno de computación en la nube como el caso que nos ocupa. Además, considera que la expresión que utiliza la normativa austríaca cuando regula el límite de copia privada que habla de poner en circulación es deliberadamente amplia y está pensada para incluir espacios de almacenamiento analógicos y digitales. Por su parte, Estrato considera que no cabe una interpretación como esta, es decir, no cabe interpretar que la expresión poner en circulación incluya espacios de almacenamiento físicos o privados y con respecto al tabo de la compensación alega dos cuestiones. La primera, que la propia Estrato ya ha abonado una compensación porque está incluida en el precio que fabricantes e importadores le ponen a los servidores que utiliza para prestar sus servicios y la segunda, que los propios usuarios también han abonado una compensación por este concepto ya que la normativa austríaca graba determinados soportes, entre estos los que permiten a las personas físicas efectuar copias privadas. Tras escalar el asunto al Tribunal Superior de Viena, este decide suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia dos cuestiones. La primera, si el límite de copia privada y más concretamente si la expresión en cualquier soporte de la que habla la Directiva de Derechos de Autor, está pensando en espacios de almacenamiento físicos pero también digitales y más concretamente en un espacio de computación o de almacenamiento en la nube. Y lo segundo, en caso de respuesta afirmativa, en qué medida o qué compensación debería abonarse por este concepto. El abogado general comienza por aclarar, y nos parece también relevante recordarlo en este foro, que el límite de copia privada tiene carácter facultativo para los estados miembros, lo que significa que los estados podrán decidir si lo implementan o no. Ahora bien, los estados que decidan implementarlo tendrán que, o sea, la compensación por este concepto tendrá carácter obligatorio. Según el abogado general, los términos amplios y tecnológicamente neutrales que utiliza la Directiva, que recordemos decía en cualquier soporte, están pensando en soportes físicos y soportos digitales y considera que dentro de esto se incluyen espacio de computación o de almacenamiento en la nube. De otra forma, los objetivos de protección o garantistas que tiene la Directiva se verían perjudicados si el límite no amparase o no tuviese en cuenta los avances tecnológicos que tienen lugar en la sociedad de la información. Esta conclusión, además, considera que no se ve alterada por el hecho de que estos servidores se pongan a disposición de los usuarios por parte de terceros. Y cita para ello la sentencia en el asunto V-Cast, que recordemos en ese caso el espacio de almacenamiento en la nube se utilizaba para que las personas físicas tuviesen acceso a material protegido sin autorización de los titulares de derechos. A pesar de que en ese caso la infracción era más flagrante y más perjudicial para el titular de derechos, el abogado general se vale de esa sentencia para considerar que el Tribunal de Justicia ya había admitido implícitamente que los servidores los ponga a disposición de los usuarios un tercero. Sentado todo lo anterior, considera que la respuesta a la primera pregunta debe ser si el límite de copia privada está pensando o ampara copias de material protegido efectuadas en espacios analógicos y en espacios digitales y, más concretamente, en un espacio de almacenamiento en la nube como el que se discute en este caso. El abogado general pasa a analizar la segunda cuestión, esto es cuál es el importe o en qué medida resulta la aplicación y cuál es el importe de la compensación que debe abonarse, sobre todo o habida cuenta que la legislación austríaca ya regula el pago de compensación cuando por la compra o adquisición de determinados soportes que permiten efectuar copias privadas. Para analizar esta cuestión, el abogado general parte de dos premisas. La primera, una compensación será equitativa cuando no compense ni por exceso ni por defecto y la segunda. Puede ser que cuando un estado miembro ya regula una compensación o el titular de derechos ya haya recibido una compensación por este uso, puede ser que no sea necesario exigir una compensación adicional. Sobre esta base, el abogado general concluye lo siguiente. Si en un estado miembro, como sucede en este caso en el estado austríaco, ya se regula una compensación por la adquisición de determinados soportes, podría no ser necesario exigir una compensación adicional. No obstante, señala que esta cuestión corresponde analizarla al estado jurisdiccional, al órgano jurisdiccional remitente. Si este, con base en criterios económicos y de mercado, considera que la compensación vigente o la que ya está regulada en este estado no compensa lo suficiente por estos usos o por estas copias que se efectúan en espacios en la nube, podrá exigir una compensación adicional. Como se ve, el abogado general no rechaza que se exija una compensación adicional. Si bien es cierto que deja en manos de titulares de derechos y órganos jurisdiccionales la difícil tarea de determinar si una determinada compensación, que ya está regulada en un estado miembro, infracompensa o no compensa lo suficiente por los usos en cuestión o por las copias que se efectúan en un espacio de almacenamiento en la nube. Sin más, doy la palabra a Jorge Llevat, que nos hablará de dos sentencias en materia de marcas y de diseños industriales. Sí, muchas gracias, Marta. Vamos a ver, yo voy a hablar muy brevemente de dos sentencias, una del Tribunal Supremo y una del Tribunal General, sobre, en el primer caso del Tribunal Supremo, una sentencia sobre diseño y la segunda, un tema y una sentencia que tiene que ver con la mala fe, con el registro de mala fe de marcas, sobre el diseño. O sea, esta sentencia del Tribunal Supremo de septiembre, del 16 de septiembre de este año, como sabemos, el tema de diseño, la verdad es que no hay muchas sentencias, a diferencia, al menos en comparación con otros derechos de propiedad industrial y, por tanto, normalmente, las sentencias que llegan a las sentencias del Tribunal Supremo en temas de diseños son relevantes, porque, como no hay muchas, pues tocan temas que están muchas veces abiertos y, particularmente, en el campo del diseño, donde hay cuestiones que todavía se discuten. Y esta es una de ellas. Lo que se trata es de determinar, como sabéis, en el campo del diseño dos son los requisitos básicos, la novedad y el carácter singular. Sobre la novedad no se discute mucho y son pocos los casos, porque novedad son casos de identidad o casi identidad entre los diseños, con lo cual, normalmente, no se plantean muchas discusiones. La discusión se centra, normalmente, en el carácter singular. Y lo que se discute es si el hecho de que el mismo diseño o un diseño similar cambie de un producto a otro tiene o no relevancia a determinar si el diseño posterior tiene o no carácter singular respecto del primero. Eso es muy relevante, porque, al final, el tener o no carácter singular es lo que va a determinar la validez del diseño posterior y si hay o no hay infracción. Bueno, en este caso es el caso de lo que la sentencia define como brachirulo, que es una palabra nueva que se ha inventado, no sé si el Tribunal Supremo o alguno de los abogados, que es la mezcla de cachirulo y braga. Es el aplicar el conocido diseño del cachirulo, para los que no lo sepan, es el ajedrezado este de cuadros rojos y negros o morados y negros que están en el pañuelo tradicional aragonés, y aplicar este diseño, en este caso, a una braga de cuello tubular elástica. Lo que dice el Tribunal Supremo, en este caso, recogiendo la sentencia que es paradigmática en este tema del Tribunal de Justicia, que es la del caso Sanitario Solutions, o también llamado del grupo Nivelles, lo que dice es que el hecho de que se aplique el diseño a un producto distinto de aquel sobre el que se aplicaba el diseño anterior, no atribuye por este solo hecho carácter singular al diseño posterior. Bueno, así hecha la afirmación, pues está bien y está en línea con lo que dice el Tribunal de Justicia. Lo que pasa que, claro, interpretado esto a senso contrario, lo que significa es que, bueno, no será por ese solo hecho, pero sí puede ser que, aplicado el diseño a un producto distinto, la impresión general sea distinta. Esto lo digo yo, no lo dice el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo, la verdad es que en la sentencia, en alguna frase, viene a decir que, o viene a sugerir que el hecho de que cambie el producto es indiferente, lo cual sería verdad para la novedad, pero no está tan claro para el carácter singular. En fin, una de cal y una de arena, habrán más sentencias donde se discutirá seguramente este tema. El segundo tema es el tema Monopoly. Esta es una sentencia que ya es de abril, ya tiene unos meses y con la inmediatez con la que vamos, siempre sería ya antigua, por lo que estamos diciendo. Pero vamos, el tema tiene interés porque tiene que ver con el refiling de las marcas. ¿Qué es el refiling de las marcas? El refiling es volver a registrar una marca que ya existía para los mismos productos o servicios. Y uno, igual o muy, muy similar. Lo primero que uno se pregunta es por qué. ¿Por qué alguien va a volver a registrar algo que ya tiene registrado? Si además la marca anterior es la que tiene más antigüedad. Bueno, pues puede haber varias razones. Algunas de ellas legítimas y otras no tanto. Por ejemplo, se puede volver a registrar porque estamos actualizando la marca, porque con el tiempo ha cambiado la manera como la usamos. Y para no tener problemas de que luego nos digan si el uso actual no es uso de la marca anterior, pues la volvemos a registrar para adaptar esa marca al uso actual. Bueno, ahí no hay ninguna discusión. La discusión se plantea en aquellos casos en los que la marca no se usa. Si la marca no se usa y antes de que transcurran los cinco años, que como sabemos es el periodo que pone a la marca si no se ha usado en situación de riesgo de causa de caducidad, pues se vuelve a registrar la marca anterior. ¿Y se vuelve a registrar para qué? Pues precisamente para superar el tema de la caducidad por falta de uso. Y cuando se da este tipo de situaciones es cuando se discute si ese nuevo registro de marca es o no es válido por mala fe. ¿Y por qué mala fe? Pues porque no responde la motivación del registro de esa nueva marca a una intención verdaderamente de usar para distinguir el origen, sino para superar un problema que viene derivado de la legislación marcaria. Y entonces el caso Monopoly viene a ser una variación sobre este último supuesto. El caso Monopoly es que Monopoly, o sea Hasbro, que es la empresa que comercializa el juego, procede a volver a registrar las marcas Monopoly en parte para productos o servicios idénticos aquellos para los que ya la tenía registrada. Este no es un caso obviamente de falta de uso, porque a nadie se le ocurre decir que Monopoly no se ha usado. Pero entonces ¿por qué hace ese nuevo registro? Bueno, lo que sucede y lo que dice el representante de Hasbro ante el Board of Appeal, la sala de recursos de la WIPO, cuando se transmita la marca, o sea cuando se discute, pues lo que se discute es la validez de la marca, hay una solicitud en unidad. Lo que dice es que hace esto para evitar tener que recopilar cada vez la prueba de uso y poder oponerse a marcas de terceros sin que el tercero le pueda exigir que aporte esa prueba de uso. Es decir, como tiene una nueva marca y esa nueva marca no han pasado cinco años, pues puede formular oposición y el tercero no puede pedirle la prueba de uso de esa nueva marca. Entonces eso le ahorra toda una serie de problemas administrativos para tener que recopilar. Y lo que dice aquí, primero el Board of Appeal y luego el Tribunal General, es que para lo que son los productos idénticos, esa nueva solicitud de marca es una marca solicitada de mala fe. ¿Y por qué? Pues por lo que he dicho antes. Porque esa solicitud de marca no responde a una verdadera intención de utilizar la marca conforme y de cumplir con los requisitos, sino es una manera en realidad de burlar un requisito que impone la ley de marcas, que es la de que cuando uno tiene una marca y formula una oposición, pues si el solicitante lo requiere, tiene que presentar la prueba de uso. En fin, es un tema, como sabéis, el tema de las marcas y la mala fe es un tema que está de actualidad. De hecho, la UIPO tiene un programa de convergencia en este momento que está tratando esta cuestión para ver de unificar criterios en todo el ámbito, tanto de la UIPO como de las oficinas nacionales, y respecto al cual van saliendo nuevos casos. Bueno, yo lo dejo aquí y le paso ahora la palabra a Carolina. A continuación yo voy a hablar sobre un caso resuelto por el Tribunal Superior de Justicia el pasado 14 de octubre, en el que respondió a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo en el marco del asunto C-186-18 relativo a la protección comunitaria de variedades vegetales. Antes de entrar a comentar el caso, conviene recordar que la variedad vegetal es un derecho de propiedad industrial que protege la materia vegetal que sea nueva, distinta, homogénea y estable. En concreto, el procedimiento tiene su origen en la explotación, sin contar con la necesaria licencia, de una plantación de mandarinas de la variedad vegetal Nadorcot, que estaba protegida ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales. En concreto, la entidad que tenía encomendada la gestión de los derechos sobre esta variedad vegetal era la Sociedad Club de Variedades Vegetales Protegidas, a la que me referiré a continuación como la sociedad. Pues bien, en 2011, tras enviar sin éxito dos requerimientos al infractor para que éste cesara en la explotación de la plantación de mandarinas, la sociedad decidió interponer una demanda que terminó en recurso de casación ante el Tribunal Supremo, quien decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tres cuestiones prejudiciales. En primer lugar, mediante la primera cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo pregunta si el artículo 96 del Reglamento 2100-94 relativo a la protección comunitaria de las variedades vegetales, que recoge en este artículo precisamente un plazo de prescripción de tres años para interponer acciones frente a los actos infractores, debe interpretarse en el sentido de que este plazo de prescripción comienza a contar una vez que se ha concedido la protección comunitaria de la variedad vegetal o a partir de la fecha en la que el titular del derecho de la variedad vegetal tiene conocimiento de los actos infractores y de la identidad del autor de dichos actos, con independencia de que los actos infractores hubieran continuado hasta el momento del ejercicio de la acción. Pues bien, en respuesta a esta primera cuestión, el Tribunal de Justicia recuerda que, en efecto, el inicio de este plazo de tres años comienza a contar cuando se produzca la última de las siguientes situaciones, o bien la fecha en la que efectivamente se ha concedido la obtención vegetal o bien la fecha en la que el titular del derecho tiene conocimiento de que se han cometido los actos infractores y de la identidad del autor de dichos actos, independientemente del momento en el que hayan cesado estos actos infractores. Por otro lado, el Tribunal de Justicia examina de manera conjunta las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, mediante las que se pregunta, en esencia, si, conforme al artículo 96 del citado reglamento, cabe entender que esta prescripción operaría únicamente respecto de los actos infractores concretos realizados fuera del plazo de tres años, pero no respecto de los que se han realizado dentro de los tres últimos años, o, por el contrario, si habría que considerar todos estos actos de manera conjunta a los efectos de la prescripción. En respuesta a estas cuestiones prejudiciales, el Tribunal de Justicia determina que debe tomarse en consideración cada acto infractor de manera individual, sin tener en cuenta si se repite o no, si se prolonga en el tiempo o si se vincula a un conjunto de actos. Y, en este sentido, el Tribunal concluye que solo han de considerarse prescritas las acciones que se hayan ejercido más de tres años después de que, por una parte, se haya concedido la protección de la obtención vegetal o se haya tenido conocimiento del acto infractor y de la identidad del autor de dicho acto. En consecuencia, en este caso, el Tribunal Supremo será quien tendrá que determinar para cada uno de los actos infractores cuándo tuvo exactamente el titular conocimiento de estos actos infractores y de la identidad del autor, para así poder determinar qué acciones han prescrito y cuáles no. En definitiva, vemos cómo esta sentencia resulta especialmente relevante dado que el Tribunal de Justicia considera que la teoría de los actos continuados, según la cual el plazo de prescripción se reinicia cada vez que se produce un nuevo acto de infracción, no sería aplicable a las variedades vegetales, lo que impedirá a los titulares de estos derechos retrasar el inicio de estas acciones frente a actos infractores por considerarse estas prescritas. Y, sin más, paso la palabra a Janice, que va a hablar sobre un caso de derecho a la intimidad y libertad de información. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos. Bien, como sabéis, hace justo hoy, un mes, se anunció la publicación de determinadas informaciones que vinculaban a conocidos rostros de la política, el deporte, la cultura y las finanzas con, nuevamente, la tenencia de cuentas en paraísos fiscales. Los denominados como papeles de Pandora, los sucesores o herederos de los llamados entonces papeles de Panamá, comprendían hasta 12 millones de documentos recopilados por más de 600 periodistas, todos ellos aglutinados en torno a ese llamado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y se habría obtenido a partir de informaciones de 14 despachos de abogados distintos. Sin embargo, poco o nada se ha dicho respecto a la forma en que realmente se obtuvieron esos documentos de esos despachos de abogados. Sin lugar a dudas asiste a esos profesionales de la información el derecho a no revelar sus fuentes como parte integrante del derecho consagrado en el artículo 20 de la Constitución a la libertad de información. Igual que asiste a todos los ciudadanos, nos asiste a todos el derecho a recibir esas informaciones para la formación de una opinión pública libre. Sin embargo, no hay que olvidar tampoco que en el otro lado están los derechos de los afectados por las informaciones, es decir, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones o, ¿por qué no decirlo? Como en este caso, el derecho al secreto profesional que asiste, que preside la relación abogado-cliente. Bien, en este caso te interesa traer a colación el auto del Tribunal Constitucional 129-2009 de 4 de mayo en virtud del cual cuando se difunden informaciones a sabiendas de que se quebranta un derecho fundamental y en particular el derecho al secreto de las comunicaciones no cabe justificar la difusión de esa información en base al derecho a la información y va más allá incluso, dice, no cabe tampoco acudir a la tan socorrida ponderación de derechos. Bien, entendemos que este auto debemos tenerlo muy presente en primer lugar porque son habituales y ya empiezan a ser constantes las publicaciones que se basan en actos de investigación pero que muy probablemente tienen detrás pues conductas no del todo lícitas y particularmente teniendo en cuenta que en el día de ayer también nos desayunábamos con una noticia de unos conocidos ciberdelincuentes blachados que habían interceptado información de un servidor israelí y estaban extorsionando a los titulares de los datos comprendidos en una aplicación de miembros de la comunidad LGTBI con publicar esos datos si no se les entrega cierta cantidad de dinero. Bien, como digo, habrá que estar atentos. Ciertamente suscita problemas de prueba al acreditar que se publican información a sabiendas de que se ha hecho un quebranto de un derecho fundamental pero como digo habrá que tenerlo presente para ver ciertas disputas. Y ahora, sin más, doy la palabra a Miquel para que nos trate de las últimas novedades. Muchas gracias, Janif. Para finalizar muy brevemente algunas referencias quisiera destacar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de descompilación de software. En este caso se trata del caso Top System que planteaba al Tribunal hasta dónde llega el derecho del adquirente legítimo de un programa de ordenador para realizar una descompilación a los efectos de subsanar errores. Y el Tribunal recuerda y confirma que el adquirente del programa tiene derecho a descompilar total o parcialmente el programa sin necesidad de consentimiento del titular para asegurar el funcionamiento conforme a la finalidad prevista de ese programa y por tanto para la corrección de errores y no sólo para asegurar la interoperabilidad como pretendía en este caso Top System. Ahora bien, recuerda también el Tribunal que esta facultad está sujeta en su caso a los pactos que en las partes hayan establecido contractualmente sin embargo recuerda también que el titular no podrá prohibir a través de pactos la descompilación para la solucionación de errores sin embargo sí podrá establecer las modalidades en que podrá llevarse a cabo. Por tanto una sentencia relevante de 6 de octubre que dejamos así anotada. Y luego hace referencia brevemente a dos novedades legislativas por una parte la modificación del derecho parcial del derecho de participación en el precio de reventa en relación con las obras gráficas y plásticas es la reforma que ha tenido lugar mediante la ley 1421 del pasado 11 de octubre ya en vigor desde el día 13 que modifica algunos de los apartados del artículo 24 de la ley de propiedad intelectual y entre otras cosas refuerza el papel de las entidades de gestión a quienes corresponde la gestión de este derecho y establece también que en el caso de que sean varias las entidades que intervengan deberán dirigirse al deudor es decir al obligado al pago de esa compensación bajo una sola representación en los términos que acuerden. Y finalmente una referencia al anteproyecto que se ha dado a conocer recientemente de modificación conjunta de las leyes de marcas de la ley de protección jurídica del diseño industrial y de la ley de patentes se trata de una norma que regula aspectos en ocasiones muy minuciosos para mejorar la redacción y dar una mayor seguridad jurídica al sistema y destacar simplemente algunas de las cuestiones por ejemplo en materia de marcas en relación con la caducidad por falta de renovación se prevé que en el caso de procedimientos concursales el juez del procedimiento concursal pueda ordenar a la oficina española de patentes y marcas que no caduquen las marcas afectadas por el procedimiento hasta que haya finalizado ese procedimiento concursal también por ejemplo en materia de nombres comerciales se suprime la necesidad de la representación gráfica de los nombres comerciales y se ajusta a la clasificación vigente en materia de marcas según el nomenclato de Niza también en materia de diseños industriales se incorpora la práctica de la prueba de uso en los supuestos de oposición de modo que para constituir un signo distintivo oponible se aplicarán los mismos requisitos tanto si se enfrenta a una marca como a un diseño industrial también en materia de diseños se introduce la figura de la licencia para fines de publicidad y difusión que se prevé para la explotación gratuita no exclusiva y temporal de diseños registrados con lo que se pretende también dar una salida a facilitar la mayor visibilidad de los diseños y facilitar a su vez el acceso a esos diseños por parte de los creadores de campañas de publicidad y por último en materia de modelos de utilidad cabe notar que se amplía el ámbito de su protección para incluir sustancias y composiciones farmacéuticas y también que se introduce una nueva figura de modelos de utilidad derivados para mejorar la capacidad de las empresas para adoptar medidas frente a las infracciones sin necesidad de esperar a la conclusión de los procedimientos de tramitación más largos propios de las patentes y finalmente doy la palabra a Álvaro para concluir la sesión de Flashit de hoy Muchas gracias Miquel y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy vamos un poquito excedidos de tiempo así que seré muy breve solo tres mensajes el primero recordar que el que quiera una versión resumida de lo que hoy se ha hablado nos la puede pedir en webinars arroba cuatrocasas con topón el segundo que el que no pueda esperar hasta el siguiente Flashit puede seguirnos también a través del blog cuatrocasas propiedad intelectual o de las apps que están disponibles para iOS y para Android también llamadas cuatrocasas propiedad intelectual y el último simplemente como no invitaros a que nos acompañéis en la próxima sesión que será no el primer martes de mes como es costumbre porque justo coincide con el puente de la Constitución el día 7 sino que será el martes siguiente que es el 14 de diciembre así que allí os esperamos a todos para un formato como siempre breve 20 minutos de las noticias de la tele intelectual industrial en Flashit gracias y buen día